y a sus familiares pues me alegra mucho de haberle conocido tiene mi edad su salida, yo tengo 44 años ella tenía ella se emociona no pasa nada no había nacido cuando salió ella, entonces yo creo que un poco lo estoy escuchando a todos, que sois que habéis crecido junto y habéis estado junto y yo soy la última quería escucharlos a todos que, a ver sacar un poco, subsacar y la mujer de verdad que me motiva, me ha motivado mucho me he emocionado porque no había nacido siquiera yo cuando ella salió por tanto de más entiendo de que debemos y hay que hacerlo nada más es que somos muchos es querer yo siempre digo que querer es poder somos muchos en vez de hablar es hacer hacer y tratar de de ayudar unos a otros porque hoy es por mí mañana es por ti y los sitios cubanos somos muchos por toda parte del mundo como decís vosotros y yo creo que tenemos fuerza tenemos cabeza tenemos lo tenemos todo lo único que nos falta es esa unión no esa ser piña ayudarnos unos a otros y es obligatorio y y es el deber entonces me encantaría que que fuese vamos ahora mismo que fuese porque porque tenía ya la corazonada está en su corazón está ansioso es para estarlo y le desearía mucha suerte que fuese aunque sea aunque sea antes si yo pudiera hacer algo lo haría de verdad que sí y solo quería decir esto y a ver si podemos reunirlo y podemos hacer porque con nosotros hay que tomar una meta hay que trazar una meta y una y una determinación porque eso de aplazarlo yo tampoco creo en eso tenemos que tenerlo todo concretado y hay que hacerlo y día a día y es lo que digo y muchísimas gracias por lo que habéis organizado todo y el trabajo es muy muy forzoso muy emotivo lo que habéis ido a Cuba lo que habéis hecho todo lo he visto en todo el momento por 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 Facebook por por YouTube y todo y a la a la periodista también mi gratitud mi agradecimiento le hacéis llegar y y y nosotros defendemos un problema y nos va a tocar todos la puerta y hay que hacerlo, yo lo veo de otra manera yo lo veo que hay un problema hay una solución, no hay más otra solución, relajarse el bolsillo y nada más tenemos lo que nos cuesta para aflojar para esas cosas pero que si es para otra cosa, yo lo veo si es para el vicio, somos los primeros si es para la fiesta somos los primeros pero como nos vamos a sacrificar por un hermano, como nos vamos a sacrificar por una hermana y eso os tiene que doler os tiene que doler a vosotros porque yo soy la última la última mi endulia y me duele, me duele que no hagan este sacrificio que no hagan este precio tenemos que darnos precios unos a otros tú eres un precio para mí y yo soy un precio para ti es lo que yo entiendo yo no entiendo por qué no somos así por qué no nos ayudamos por qué no nos queremos estoy escuchando nada más que palabras y más palabras y más promesas no es así acción acción vamos a poder hacer esto y más somos muy mayores yo tengo 44 y vosotros me lleváis más yo creo que no tenemos otra cosa que unirnos sacrificarnos por unos y por otros y vamos a llegar muy lejos si nos unimos lo mínimo lo mínimo problema lo máximo problema no puede ser una traba para el tío cubano para lo que es una historia muy grande de lo que nadie ha tenido esa experiencia yo entiendo eso y yo estoy con mi niña y yo estoy sola y estoy no sé qué estoy mal estoy con fiebre pero estoy aquí me sacrifico ¿por qué no pueden sacrificarnos desde luego? hasta que no nos toque en la piel no vamos a dar no vamos a dar nada mañana vamos a caer no necesitamos nos necesitamos no tenemos a nadie donde respaldarnos nos necesitamos como familia nos necesitamos como amigos somos todo para mí es así yo lo veo al tío cubano me corre por la sangre no tengo tanto precio por mis hermanos que es lo que tengo yo por el tío cubano y eso que no he nacido yo con vosotros no he pasado ni por ambas no he pasado ni por tal de eso yo no he pasado ni por ningún sitio de esto os he conocido en Cuba pero me han dado de comer me han cuidado han cuidado a mis hermanos y eso para mí tiene un precio muy grande por eso los tengo ahí unidos y me puedo separar y no quiero no quiero quiero estar siempre soy lo único que puedo decirles podemos hacer mucho pero mucho y perdona por el discurso porque hablo desde el sentimiento hablo desde el corazón se hace mucha cosa nos hace falta unirnos querernos ayudarnos vamos a rascar el dinero no es importante el más importante es el tiempo el tiempo corre con el tiempo que hacemos que hacemos con el tiempo no vuelve para atrás el dinero mañana lo trabajamos lo vamos a ganar pero el tiempo no ya han pasado mucho tiempo ha pasado mucho tiempo ya somos mayores con hijos incluso con nietos yo solo entiendo eso solo entiendo el amor el afecto con eso se puede hacer cualquier sacrificio yo estoy dispuesta a dar por cualquier itio cubano a dar lo que pueda y lo que lo que tenga no me importa yo mañana lo gano hay que sacrificarse hay que sacrificarse no hay más si hay que llamar a cada uno que tiene que sacar cien euros se tiene que sacar cien euros yo porque no tengo trabajo porque yo no sé qué porque yo no sé cuánto el día que caigas tú yo no puedo decir por qué no porque no puedo no no tengo que sacar por este por el otro también y perdonarme hablo de me emociono me emociono me enfado incluso por qué somos así por qué somos así nos falta algo algo hemos perdido algo hemos perdido y dónde está y eso tenemos que escarbar traerlo y unirnos unirnos a fuerza porque el cariño está el amor está qué es lo que le falta hay que descubrirlo y eso nos toca a cada uno de nosotros nadie nos va a dar yo os quiero mucho de verdad unirnos a la luz y eso nos va a dar 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 unirnos a la luz